¿Qué tal Mushers? Bienvenidos al séptimo de los domingos de Mushin. Debido al poco tiempo libre que he tenido, el pasado domingo no pude subir la cápsula, así que les pido una disculpa y un poco de paciencia por si vuelve a suceder. Hoy aprenderemos cómo enseñarle la primera orden a nuestro perro. También, como ha venido siendo ya una costumbre en la mayoría de estas cápsulas, habrá una dinámica para ganar un arnés de tiro de la marca Kanko, así que quédense hasta el final. Hoy veremos cómo comenzar a enseñarle a nuestro perro la orden para avanzar. Como ya vimos en la cápsula pasada, el comando más solo para esta orden es la palabra Hike o Mush. Esta, junto a la orden de detener, son las órdenes más fáciles de enseñar y a continuación veremos cómo comenzar a hacerlo. Como siempre digo, el entrenamiento de un perro está más en la persona que lo imparte que en el mismo perro. Para realizar este entrenamiento, nos servirá mucho tener ya conocimientos básicos sobre el entrenamiento de un perro, aunque si no los tenemos, no debemos preocuparnos. Nos costará más trabajo, pero haciéndolo bien y con mucha paciencia, obtendremos buenos resultados. Para esta cápsula, yo doy por sentado que ya verán las cápsulas pasadas, por lo que si no entienden algo de lo que diga, regresen a verlas para que puedan avanzar sin problemas. Desafortunadamente, el Mushing es aún un deporte en crecimiento, por lo que si bien es cierto, ya hay más información al respecto, tuve que darme a la tarea de diseñar este método de enseñanza y entrenamiento por mi cuenta para el curso diplomado que di en la Federación Panáquila Mexicana. Es muy extenso, pero intentaré resumirlo a grandes rasgos en estas cápsulas. Y el primer paso es el de enseñarle al perro a avanzar cuando nosotros se lo indiquemos. Esta orden es muy sencilla de enseñar, como todo, requiere de mucha repetición y de mucha constancia para que el perro la aprenda fluida y definitivamente. Ya que nuestros perros aprendieron a jalar, pasaremos con él al frente, dejándolo obviamente jalar. Para esta parte ya necesitaremos nuestro equipo de Mushing, tanto el arnés como nuestra línea de tiro y para mayor comodidad, un cinturón para Canicross que nos permitirá tener las manos libres como el que traigo yo para controlar al perro de mejor manera. Pero si no tienen el equipo no se preocupen, con el arnés por ahora no será suficiente. Recuerden que ahora que estamos solo practicando podemos hacerlo sobre pavimento porque solo serán un par de metros, pero si pensamos sobre pasar el kilómetro de distancia es muy muy importante que lo hagamos sobre el terreno no pavimentado. Bien, como decía, pasaremos normalmente con nuestro perro permitiéndolo jalar. En un momento reduciremos la velocidad de la marcha o nos detendremos por completo. Estaremos un par de segundos con la marcha reducida y regresaremos a nuestra marcha normal. En el momento que hagamos esto, diremos con voz firme el comando de avanzar. Y así acusemos el comando haikomush. En mi caso yo uso el comando mush, por lo que al reanudar la marcha es lo que yo digo, un mush fuerte y claro y reanudo la marcha. Entonces repito, en resumen lo que haremos será pasear a nuestro perro. Nos detendremos o reduciremos la velocidad de la marcha y al momento de reanudarla diremos el comando. Avanzaremos unos 20 metros y repetiremos. Esto lo haremos muchas veces durante unos 15 o 20 minutos cada que saquemos a pasear a nuestro perro. La idea y el objetivo es que el perro a base de repeticiones comience a relacionar la orden que le demos, en este caso mush, con avanzar. Y para esto también es importante que manejemos un buen timing. Esto quiere decir que digamos la orden justo al momento que permitimos que el perro comience a avanzar. Y listo. ¿Vieron como estoy dando muy fácil? En la próxima cápsula veremos como comenzar a correr con esta misma orden, ya que el perro la tenga un poco más entendida. También verán el avance de mi perro, Jonsky. Y bueno mushers, para participar en la dinámica para ganar un arnés, den like, compartan y dejen en los comentarios la foto de su perro. El próximo domingo, primero de julio, la foto con más likes a las 7pm hora de la Ciudad de México sea la ganadora. Así que ya saben, inviten a sus amigos a ver el video y a dar like a su foto. Nos vemos el próximo domingo.